Manny G713 Los vatos locos de la cuadra Ya están tomando sus caguamas Fumándose la marihuana Poniendo rolas bien malandras Siempre represento al barrio No soy de los que abandonan Sigo siendo el mero mero No me tumban la corona Tira rimas y putazos Es lo que más me apasiona Trucha que aquí no perdona Ni menos al que presiona Me siento inspirado Cuando ando atizado La misma camisa puesta Nunca me hago el cotizado Caguamas bien heladas Con un pollito asado Me miran loco y pedo Como en el año pasado Voy por todo No me importa Por los míos yo tomo el riesgo Haciendo feria con rimas Como el cura con el diezmo Me vale madre lo que diga El pinche vecino Nomás se hace de noche En mi casa se hace un casino Reporzado por mis vecinos Por el olor y por el ruido No he dormido nada Pero ando amanecido Si no les gusta Lárguense del vecindario Quien los manda a estar jodido Y ser proletario Por las calles de mi barrio Siempre hay fiesta Y me vale ver que Así a los fresa les molesta Vayas a San Pedro Puto perro maricón Que mi clica seguirá Fumando en el balcón Puro cuadro Yo con la bocina Ocho dos uno En la pipa de la cruz Solamente es lo que fumo Puro malviviente En la esquina de la cuadra Vistos pa' accionar A cualquier puto Si se cuadra Los matos locos de la cuadra Ya están tomando sus caguamas Fumándose la marihuana 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 Poniendo rolas Bien malandras Bien malandras Bien malandras No me hablan los vecinos Porque creen que traigo broncas Camino a duras penas Traigo la cara bien loca Me miraron bien locos Ni saben que ando bien pilas Si supieran que hago la feria Que ellos se imaginan Ni saben de lo que hablo Pero yo soy el diablo Solo esta de que llames Si quieres que traigan algo Los vatos de la cuadra Dicen que vida mala Los números no cuadran Es pura mala pama Nadie vio quien fue El que lo batió Camina por barrio ajeno Bien verga te bajan La cuadra esta bien sola Pero es lo que tu crees De pelo te ponen Cuatro y te tumban Aquí no hay ley Guaynos están encerrados Por cosas que cometieron Aunque en los frenos Está bien gacho El chile compa no le miento Suenan fierros Autos polarizados Y no se ve Pa' que ande de chismoso Te tiran andele wey Cada quien su jale Cada quien su rumbo Grabando 24-7 en el estudio Y punto Botella de Don Pedro Mamando ya bien repedo Yo quiero fumar Marihuana Caite perro Los vatos locos de la cuadra De la cuadra De la cuadra De la cuadra Ya están tomando sus caguamas Sus caguamas Sus caguamas Sus caguamas Sus caguamas Sus caguamas Fumándose la marihuana 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 Poniendo rolas Bien malandra Bien malandra Bien malandra Bien malandra Hay todos sentados en la pinche becedora Juntando la ceniza en la pinche lavadora Los de la cuadra me conocen como soy Caile pa'l cantón, ya sabes que ahí estoy Soy enchifrido y el pito de la moto Ya llegó la chévesa, el tuyo ando bien loco No me di cuenta, perro, cuando amaneció Háblale a aquel vato que me traigo otro vaizón Sacando las prácticas de la tierra plana Ya no sé qué dice, creo que su jefa es marciana La pinche cuadra, toda llena de humo En el barrio de la 821 Yo no soy ningún cualquiera, tú lo puedes ver Me miras en la vieja, tú me fumes güey Mi quica caguamera, anda bien pastel Me miras en la cuadra, hasta amanecer Yo quiero enloquecerte, cada mamá traite lo que apendeje Me gusta esta vida mala, aunque mi vieja me deje No soy un buzón de quejas para que este queje y queje Abrazos no balazos, mi reina me siento el peje Me gusta la loquera, me enferma, me emperra Mi madre me dijo que no valgo verga Traigarme un padre que me exorcice No sé ni quién soy y no sé lo que hice Y no sé lo que hice No sé lo que dices, solo dame un momento pa' que aterrices Los matos locos de la cuadra De la cuadra, de la cuadra, de la cuadra Ya están tomando sus caguamas Sus caguamas, sus caguamas, sus caguamas Fumándose la marihuana Marihuana, marihuana Poniendo rolas, diez malandras Fumándole, ahí me ves tomándole En la cuadra todos me saludan, tú bolé Soy el más locuente, al que sin cada dolor reportan El más bandillero siempre representa al A1A Aquí vengo a traerte la doctrina Abrase a la verga, no me monte al policía Como quieran hay pedo, aquí lo arreglo en cortinas Huele a mucha maría, pero todos fuman fiar la guía Pérame la nicla, la ceniza, cenicienta Y no le pase, ya sabes, tumbate y presta Y no le pase, ya sabes, tumbate y presta Los vatos locos de la cuadra De la cuadra, de la cuadra Ya están tomando sus caguamas Sus caguamas, sus caguamas, sus caguamas Fumándose la marihuana Marihuana, marihuana Poniendo rolas bien malandras Que es malandra, que es malandra Que es malandra, que es malandra Que es malandra, que es malandra